El Auditorio Pablo Oliveros Marmolejo de la Fundación Universitaria de la Ariandina C de Belludupar será el lugar donde se desarrollará el Foro Democracia en Vivo, donde candidatos a la Alcaldía de Belludupar expondrán sus propuestas y proyectos en miras a una gestión en caso de ser elegidos. El evento se llevará a cabo el día 23 de septiembre a las 2 y 30 y contará con la participación de Jesús España, Alain Jiménez, Ernesto Orozco, José Santos Mello Castro, Miguel Morales y Freddy Socarrás. El propósito del debate es abrir espacios para que los candidatos interactúen con los electores y permitan que la academia conozca las propuestas que hacen parte de sus planes de gobierno en torno a temas como la educación, la salud, el desempleo y cómo podrían abordar aspectos que aquejan a la ciudadanía.